Estados Unidos aprobó este jueves un nuevo paquete de ayuda de casi medio millón de dólares, mientras la Unión Europea aplazó la adopción de su plan de reconstrucción para disminuir los efectos devastadores en la economía del nuevo coronavirus que sigue sembrando la muerte en el mundo. En una escena inédita en el Congreso estadounidense, legisladores de la Cámara de Representantes taparon sus bocas con máscaras y votaron en pequeños grupos para aprobar de manera abrumadora un plan de ayuda por 483 mil millones de dólares. El dinero se destinará a pequeñas empresas al borde de la quiebra y a hospitales sobrecargados por la crisis, que ha llevado a más de 26 millones de estadounidenses a pedir subsidios por desempleo en las últimas cinco semanas. Ya en marzo se había aprobado un paquete por 2,2 billones de dólares. Estados Unidos registró una de sus peores jornadas desde el inicio de la crisis. 3,176 personas murieron en las últimas 24 horas. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, la primera potencia mundial se acerca así a los 50 mil fallecidos, el mayor número para un país. El presidente Donald Trump dijo que firmará rápidamente el proyecto que ya fue aprobado por el Senado. En Europa, el continente más golpeado con 111 mil muertes, los líderes de la Unión Europea discutieron durante cuatro horas por videoconferencia su propio paquete, que podría llegar a un billón y medio de euros. El bloque de 27 países acordó encargarle a la Comisión Europea que diseñe un fondo de recuperación de aquí al 6 de mayo. Sin embargo, el coste económico y social no espera. Europa verá desplomarse su producto interno bruto hasta en un 7,1% en 2020, según el Fondo Monetario Internacional. Con información de la AFP para Telehispana, Luis Cámara y Manuel Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!